Todo listo y todos listos, por lo menos en el caso del Real Madrid, y es que después de una temporada en la que se acumularon la ausencia de entrenamientos en pretemporada, la cantidad de vuelos y una cantidad de lesiones inusitada, llega el momento cumbre, el partido más importante para los de Zinedine Zidane, y están todos sanos, y es que Karim Benzema, después de recibir aquel golpe que no fue sancionado ni con falta ni con tarjeta amarilla en el Volkswagen Arena de Wolfsburgo, se ha recuperado para disputar este encuentro, será el 9 titular para Zinedine Zidane y Rafael Varane también, que tenía una lesión de cierta gravedad, unas 3-4 semanas podía haber estado fuera por problemas en el solio, después de que De Sam's, el seleccionador francés, decidiera alinearle a una sabiendas de que podía estar lesionado o que podía caer lesionado, y sin embargo los servicios médicos del Real Madrid han tenido la capacidad de recuperarle para el importantísimo encuentro frente al Wolfsburgo, así que Zidane va a poder contar con toda su plantilla para realizar esa remontada, corazón y mente, son las dos claves de contención para el encuentro frente al Wolfsburgo, es difícil contenerse teniendo en cuenta el gran recibimiento que le va a tributar la afición del Real Madrid a sus jugadores, seguro que por Concha Espina va a ser un espectáculo, como ya hemos visto en años anteriores, es el recibimiento de autobús del Real Madrid, pero a partir de ahí, mente fría para ser capaces de remontar, y es que este año, desde que llegó Zinedine Zidane al banquillo blanco, el Madrid siempre ha marcado cuatro goles o más, es la media de goles del Real Madrid en el Bernabéu, cuatro goles en los partidos como local, así que a priori las cuentas le saldrían a Zinedine Zidane, y en la otra gran eliminatoria de estos cuartos de final, Atlético de Madrid y FC Barcelona, con un Atlético de Madrid enrabietado después de la actuación arbitraria en el Camp Nou, sin Fernando Torres, pero con el espíritu de la gran remontada que tiene que realizar el conjunto de Diopablo Siméone, solo están a un gol de las semifinales, el 2-1 de la ida le otorga cierta ventaja también al Atlético de Madrid, evidentemente, hasta que no marque Atlético de Madrid, y es el FC Barcelona quien estaría clasificado para las semifinales, pero las sensaciones empiezan a ser muy contradictorias en las últimas semanas, solo un punto de los últimos nueve en competición doméstica para el FC Barcelona, las sensaciones en la primera parte en el Camp Nou, donde el Atlético de Madrid fue claramente mejor frente al conjunto blaugrana, hacen que incluso se pueda hablar de cierto favoritismo de los de Diopablo Siméone en estos cuartos de final, gran momento de la temporada, dos eliminatorias por resolver, no sabemos qué dos equipos españoles, si puede el Real Madrid superar la eliminatoria frente al Wolfsburgo, estarán en semifinales, pero Zinedine si dan cuenta con la tranquilidad de tener a todos disponibles, Siméone con la ilusión de poder eliminar al FC Barcelona, y en el Barça tratarán de contener para meterse en las semifinales, semana apasionante la que tenemos por delante. ¡Gracias!